La deuda con los acreedores Se agravó además la situación en un contexto de pandemia, ¿no? Tal cual. Este es un problema que venía... En realidad es como el prerequisito para empezar a encarar otros problemas que tiene Argentina, que son de naturaleza más estructural, pero bueno, tenían que enfrentar el pago de la deuda o honrar los compromisos que ya el país había asumido con los acreedores. Y lo que logran es llegar a un acuerdo con tres principales grupos de acreedores, que en realidad es como lo que da la ventana de oportunidad para efectivamente lograr un grado de adhesión al canje de deuda que le permita evitar litigios en el plano internacional. Porque esto es deuda bajo moneda, bajo legislación internacional. Entonces, ese era como el principal problema que tenían en agenda y al que han dedicado básicamente todos estos meses, porque es un prerequisito para encarar el problema que tienen en materia de crecimiento, en materia de déficit, en materia de inflación y en materia de tipo de cambio. Yo te quería preguntar antes de seguir avanzando, justo te iba a preguntar quiénes eran los principales acreedores de la deuda argentina. Mencionaste que hay tres grandes grupos y de qué manera esto afectaba o está afectando como una losa arriba del gobierno para luego, como decís vos, encarar los otros temas, porque la economía está en un momento complejo. Tal cual. Era realmente imposible que Argentina pudiera hacer frente a las condiciones o a los vencimientos que tenía de deuda en las condiciones que estaban pautadas originalmente. Básicamente, en los próximos cuatro años, Argentina tendría que haber pagado más o menos 66 mil millones de dólares a los acreedores. Eso es parte de una referencia. El PIB de Uruguay en un año es de 50 mil millones. O sea, solamente los vencimientos con el grupo de acreedores con el que pautaron ya ascendía a más de 60 mil. Si a eso le sumás que también tienen que negociar con el Fondo Monetario por 44 mil dólares y que además hay otro conjunto de acreedores que están un poco más dispersos, queda en evidencia que es imposible que Argentina pudiera encarar el resto de los desafíos que tienen, que todos se acrecentaron en el marco de la pandemia, sin pasar por esta instancia de negociación. De hecho, su ministro de Economía, Martín Guzmán, era justamente un especialista en negociación de deuda soberana. O sea, que lo que lograron en Argentina básicamente es comprar tiempo. ¿Cómo lo compraron ese tiempo? Y bueno, redujeron el pago de intereses y mejoraron el perfil de vencimientos. ¿Qué quiere decir? Que patearon el problema para adelante. Todo lo que se le vencía ahora en el corto plazo, lograron generar un respirador por los próximos cuatro años. Entonces, eso supone que van a tener un poco menos de presión sobre el dólar, que ellos tienen un problema de que necesitan más dólares de lo que pueden generar. Es otro de los problemas estructurales que tienen, que ellos le llaman la restricción externa. Y además, justamente, libera recursos para hacer frente a otro desafío. Ahora, lo que están viendo en la gráfica son justamente el perfil de vencimientos. El perfil de vencimientos no es otra cosa que las fechas donde tienen que hacer determinados pagos. En la gráfica de la izquierda, lo que se ve es los vencimientos que tenían que enfrentar en ausencia de un canje o de una reestructuración. Básicamente, lo que está en rojo son todos los vencimientos que tenían de acá a 2024 que generaban una necesidad de financiar aproximadamente 60 mil millones de dólares. A la derecha es tan celeste como queda el calendario de vencimientos una vez que está hecho el canje. Viste que queda como mucho más despejado. Las torrecitas son mucho más bajas. Lo que estamos viendo es que a partir del 2025 el retorno, es decir, el pago de esa deuda va a ser más importante. Pero queda como cuatro años bastante aliviados, ¿no? Exactamente. Es clave dado todos los desafíos que ya enfrentaba Argentina. La pandemia encuentra a Argentina una situación de mucha vulnerabilidad. Una economía que no crece desde el año 2011. De hecho, sufre lo que en economía se llama estanflación, que no es otra cosa que un estancamiento de la actividad con una inflación elevada. Tiene un déficit fiscal muy alto y no tiene la capacidad de financiarlo porque justamente está por fuera de los mercados de deuda, justamente por el problema que tenía que solucionar vinculado al canje. ¿Quiere decir que no tiene quien le preste plata, para decirlo en criollo? Exactamente. En criollo no tiene como financiarlo porque nadie está dispuesto a prestarle plata a una tasa razonable a Argentina porque justamente ya no puede honrar los compromisos que había asumido en la administración anterior. Ese es básicamente el problema. Para tener una idea, en marzo el riesgo país, que es como la sobretasa que paga la deuda de un país en relación a un activo seguro, que es el de Estados Unidos, era de 4.000 puntos básicos. Para tener una referencia en Uruguay es de 145. Y en los momentos más difíciles, yo creo que subía 600 en la crisis del 2002, ¿no? Exacto. O sea, día a día estábamos mirando. El problema de Argentina es severo y ahora lo que están viendo en la otra gráfica es justamente la primera parte de ese concepto de esta inflación, que es la parte del estancamiento o de la caída de la actividad. Lo que se ve ahí es que a partir de la que se ve la crisis del 2002, después un crecimiento bastante acelerado que se interrumpe con la crisis financiera del año 2009, y después esa suerte de crecimiento y caída que vienen alternando desde el año 2011, que ellos le llaman la maldición de los años pares, porque todos los años pares ellos caen. Entonces, cuando vos lo mirás en términos de PBI per cápita, lo que si se da la caída de 12% que está esperada para este año, Argentina retrocedería más o menos 15 años en materia de avances en términos de PBI per cápita. Y aparte vos tenés que tener en cuenta que hoy Argentina está atravesando por una de las cuarentenas que es más severas en el mundo. Hay un índice de Oxford que mide la severidad de las cuarentenas en todo el mundo, es un índice compuesto a partir de determinados indicadores, y lo que pauta es que Argentina es el sexto país que tiene la cuarentena más severa de todos. Cuanto más severa es la cuarentena, mayor el riesgo de que se destruya tejido productivo y que muchas personas y muchas empresas no puedan ver la luz una vez que la pandemia se vaya replegando, una vez que se termine ese shock de oferta que supone el coronavirus. Para tener una idea, hoy la caída de la actividad en Argentina es del entorno del 20%, con indicadores que son adelantados porque no tenemos todavía datos de PBI para el segundo trimestre. O sea que... Claro. Recién veíamos en una de las placas que esto no es suficiente para salir de esta especie de recesión, ¿no? Que quería que me explicaras un poquito más eso y sobre todo además, me imagino que es una buena noticia para Uruguay también este acuerdo con los acreedores. Sí, es una buena noticia porque despeja uno de los riesgos que estaban más latentes en la región y que va a seguir generando estrés por el lado del tipo de cambio principalmente. Hay que tener en cuenta que hoy el mundo está en una situación atípica y hoy todos los problemas de Argentina, pensando en clave Uruguay, están, por decirlo de alguna manera, como anestesiados. ¿Por qué? Porque tenemos restricciones a la movilidad para ir a Argentina. Porque ahora cuando vayamos a ver la otra placa que tiene el tipo de cambio, lo que se ve que todos estos problemas lo que hicieron es una disparada del dólar. Argentina se abarató muchísimo en los últimos meses. ¿Sí? Claro. O sea que Argentina está muy barata para los uruguayos. Pero vos eso hoy no lo estás viendo porque justamente tenés restricciones a la movilidad para que todos vayan a consumir a Argentina, además de que estás en un contexto de crisis económica. Pero desde el punto de vista de cómo te pega Argentina, y bueno, es un país que se ha empobrecido mucho, es un país que está en un problema de crecimiento, que tiene otro conjunto de desafíos sumamente importantes y que además se abarató mucho en relación a Uruguay. Ahora en esta placa se ven dos cosas. Se ve la otra parte del concepto de la transflación, que es justamente la inflación elevada. Si vos mirás, Argentina el año pasado tuvo inflaciones que eran de casi el 60% interanual, que justamente estaban también atadas a lo que estaba pasando con el dólar. Entonces, en el fondo el problema que tiene Argentina es que tiene un déficit estructural muy elevado. La administración anterior ese déficit lo financió con deuda. Y hoy lo que estamos viendo es que no pudo honrar esa deuda y por ende tuvo que hacer un canje con acreedores. El nuevo gobierno lo que está haciendo, que es también lo que hizo la administración anterior, la de Macri, es financiar ese déficit emitiendo moneda. Porque un país, si no tiene ahorros, tiene básicamente tres formas de hacer frente a esa brecha que se genera entre ingresos y egresos del sector público. La primera es emitir deuda. La segunda es emitir moneda, monetizar el déficit. Y la tercera es privatizar activos públicos. Naturalmente ese no es el camino que está siguiendo Argentina en este momento. Como no tiene acceso a los mercados internacionales de deuda por el problema que tenía justamente por el pago con los acreedores, lo único que puede hacer es emitir. ¿Y cuál es el problema de la emisión de moneda? Es que nadie quiere pesos argentinos. Entonces los pesos argentinos empiezan a sobrar y se van hacia el dólar. Entonces vos ahí tenés como esa doble presión sobre la inflación y sobre el dólar. O sea que el riesgo es un riesgo de aceleración inflacionaria, ya teniendo una inflación arriba del 40%, o de una devaluación todavía más importante. Bien. ¿Por qué hoy no está pasando eso? Básicamente porque también estás en un contexto muy atípico, que es, hay una caída muy profunda de la actividad, del orden del 20%. Hay precios cuidados o de otra manera hay control de precios y las tarifas y el dólar están contenidos por distintas medidas de restricción. Principalmente en el dólar por el cepo cambiario. Entonces todo eso hace que vos como que estás barriendo los problemas debajo de la alfombra, pero todo eso opera como una suerte de olla a presión. Porque en definitiva... Claro. Vamos a ver cómo sigue Argentina a partir de esto, ¿no? Y lo seguiremos atentamente seguramente en nuevos encuentros. Esto era una condición necesaria, pero no suficiente. Bien, gracias Germán. Y nos estamos reencontrando en una semana. Sí, muchas gracias a todos. Abrazo.